Buenas locuras, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en mi canal, nuevamente acá con ustedes Y seguramente se preguntarán, ¿cómo puede ser que el Upower está subiendo un video diario? Esto es impresionante, para shopper, para deplar, para tirar diepe, rayos, pupa, pin Sí señores, hoy vamos a tener un reaccionando a un récord mundial de KungMovil en lo que sería primera persona Pero antes que veamos esta y hagamos esta reacción, quería contarles que tengo novedades para todos ustedes Como agradecimiento del apoyo que me están dando últimamente Mañana voy a hacer un video muy importante que les va a interesar a todas las personas que jueguen a KungMovil Así que estén súper, súper atentos a mi canal, va a ser un sorteazo, voy a hacer un sorteazo para todos ustedes Así que estén atentos, no se ven que esté activada la campanita Síganme en Instagram, que aviso cuando subo video Pero sí, mañana mismo voy a subir este video del tema del sorteo para todos ustedes Como agradecimiento de todo lo que están apoyándome al canal Con buena onda en Instagram, con los comentarios La verdad, me siento muy motivado para seguir con esto, para seguir subiendo videos Y dije, bueno, hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer un reaccionando Así metemos otra sección al canal, una sección de reaccionando hacía falta Y que dije, bueno, como tengo mucho público de KungMovil Dije, vamos a hacer un reaccionando al récord mundial de primera persona solo versus squad Un loquito que hizo 34 kills Una locura, 34 kills Obviamente con el móvil, nada de emulador Así que vamos a arrancar con este reaccionando Y espero que en los comentarios opinen A ver qué les pareció esta partida de este loquito Y si quieren que reaccione a otras cosas también Déjenme las ideas en los comentarios Así yo, todo lo, a ver, todo lo que ustedes me comentan Yo lo leo absolutamente todo Me lo leo todo Y a veces tomo algunas cosas que me van pidiendo ustedes Porque la idea es que, tanto como el espectador Como el youtuber El creador de contenido Se complementen, ¿no? Porque si yo hago todo lo que yo quiero Y a ustedes no les gusta No me van a mirar los videos Así que lo que les vamos a arrancar con este video Reaccionando Y vamos, vamos a esta video reacción Arrancamos con récord mundial de 34 kills Bueno, y antes de hacer la video reacción Quiero aclararles que si me ven un poco rojo Es porque hoy fui a la playa Y bueno, me dio el sol y me quemé enseguida Porque soy re blanco ¿Qué le voy a hacer? Para que ya vean los comentarios Lu, te ves como rojo ¿Qué te pasó? Bueno, vamos a arrancar el video Let's go Con esta intro que pone Yeah baby Ok Pa, pa Opa Perfecto Ya se baja uno Una casa Dos, tres A los cuatro Toma, 33 kills Bueno, lo uso para la intro Y acá está el jugador Yeah baby Pa Ya enrique ocurre Ok Arrancamos nomás Con la video reacción Y ahí lo tenemos Va para lo que sería Novo Un lugar que me gusta a mi Normalmente que hay gente En solo versus squad Y ahí tenemos Dos squad Cayendo para Lutear Tiene uno por derecha Vamos a ver Que arma encuentra De principio Para poder rugearles Pero sabe que tiene Sobre su derecha Y su izquierda Ok Encuentro una escopeta Y una mochila por dos Ya encontré una M4 Y una BSS O sea que Luteo Rapidito Y edito Y tenemos La primer Tumbada Ya tiene tumbado A uno Son dos equipos Acá faltan tres Y ahí va Con la BSS Y la M4 Me gusta la skin Que tiene la M4 Vamos A ver que hace Ve al otro Tiene un buen control De recoil Muy buena Ya tiene dos tumbados Se está preocupando Realmente por el equipo Y no por los tumbados Siguiendo obviamente El sonido De los pasos Y Ok Tenemos ahí Aprovecha A rematarlo Obviamente Y ahí se vio algo Ahí se vio algo Me parece atrás del contenedor Si señores Ahí lo tenemos Tercer tumbado Ya pudo rematar a uno Remata a dos Queda uno tumbado Y uno vivo Si no me equivoco Y ahí tenemos el Cuarto Y así haciéndose Las primeras cuatro kills Squad completo Con la BSS Se escuchó Un tiro al fondo Se están disparando Creo que tienen car Y ahí tenemos otro Que se asoma Con la BSS Le va a dar Y pa Lo tumbó Pobre Encontrarse justamente Frentejón Este loco Que va a ir Rejardeando Duro con la BSS Perfecto Lootea un poco Edición Let's go Estoy mirando Que no utiliza Los sticks R1 y L1 Perfecto Se le ve el pie Bueno Ya le ha escrito daño Seguramente le va a Arrullar Y no más va Y le dispara Tiene pinta de bot No sé Pero se puso atrás De las ruedas Puede ser Siempre encontramos Algún que otro bot En las partidas Y ya se va a hacer La sexta kill Ok Le termina quedando Un equipo al fondo Yo calculo Que dos personas Ya que cayeron Ocho Si no me equivoco A ver Ok No ve nada Ahí tenemos Uy Y otro atrás también Me parece Si Es un chavo Si Le dispara De dos balas Para que no se le levante Mucho la KM Con la por seis Está medio complicada La cosa Se pone a cubierto Obviamente Ah bueno Va a cambiar la mira Buena elección Para ver si le puede Un poco más de rafada Exacto Cuatro balas Más o menos Lo temía tumbar Y allí hay un parado Que no sé Que está haciendo ese Está meando ahí Ocho kills Ya se te hizo en novo Ocho kills Terrible Terrible Y tenemos ese Si que es un botardo Bueno 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 Un botardo por aquí Un botardo por allá Haciéndose su novena kill Bueno Estaba diciendo Que no tiene No parece que use Los sticks L1 y R1 Que para mi Eh O sea no me gustan No me gustan Puede ser que use Una tablet Y juegue con cuatro dedos Es posible Porque juega muy bien Ok Le están disparando Me parece que le están Enrollando un equipo Porque vi uno en un jeep Obviamente va a vaquear un poco Para Opa Lo están buscando Un full auto Perfecto Con la M4 Y su por cuatro Vaquea un poco más Para agarrar la altura Y verlo Y ahí lo tenemos Espectacular Como dispara este loco Nada mal Ok Va a buscar a sus compas Y allá lo vimos Opa Es un squad completo Es un squad completo Ok Ya lo tenemos Ay le erró Lo quiere ayudar Seguramente le ha tirado Un full auto De ese jeep Vamos Es tuyo Dos tumbados Puede ser que lo estén Riendo el otro Va a marcar su Décima kill Opa Opa Termina matando a todos Termina matando a todos 12 kills Se baja A otro squad Muy bien jugada Y tiene otro Equipo acá peleando Así que va a aprovechar El momento Para actuar Con su car Y Ok A ver Toma No le pego una cabeza Opa 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 Ahí va así No lo tengo Cierto que el car No pega nada En el pug móvil Ay que raro Que el otro Se siga asomando Por la torre Ya te dan dos tiros No te asomes Jurate Opa Opa Que le disparan Ok Se está curando Está escondido Porque no saben Donde están los otros O sea me parece Que le disparan De izquierda De milta Si no me equivoco O tiene gente De la derecha Si Aquí nomás lo tiene Mirá Ah pero está en torre Dureta Eso Ese es un bot Mirá como camina Ese es un bot Ese es un bot De acá a la china 13 kills Tiene otro que va por allá Que también no sabe Qué hacer Esos movimientos Los reconocen ustedes Qué opinan Díganme en los comentarios Díganme en los comentarios Qué opinan Porque es medio difícil Marcar un récord mundial En el punk móvil Si no está el modo Hardcore Hardcore Si no Me van a decir Como el de china Que no hay bots Porque acá obviamente Vos capaz matás A 35 40 Pero 15 fueron bots Así que no sé Este video Tiene más de un millón De visitas Y está marcado Como el récord mundial De solo Verso squad Primera persona Y ya tiene 14 kills 14 kills En su Mano ya Así que Está disparando Solamente para ver Si alguien Le va a disparar Porque está buscando Ese récord Pareciera ¿No? Le marcó una muerte 15 kills Ya Tira un humo Le tira un full auto Con la M4 Y lo revienta Increíble como dispara Con la M4 Increíble El recoil Como lo controla Eso sí que era un equipo 17 kills Se lo termina bajando A los dos Tranquilo Tranquilo Juega muy bien Este loco Juega muy bien Ok Ya tenemos una edición ahí Se mueve con el enlace A parazona Puede ser que haya Visualizado a alguien ¿No? Si no me equivoco ¿Dónde está? Ok Ahí está Toma Le erra Y tiene a dos ahí ¿Qué hacen esos locos? ¿Qué hacen esos locos? Ah Pero están re duretas Están re duretas Esos locos Que están jugando Con el codo Están jugando Con el codo Se bajó Los dos Retranquilo Bien Tenemos Tenemos el tercero Le falta el último Y hace ya un equipo Completito Toma Para acá Se se lo baja Retranquilo 21 kills Pero ¿Qué le pasa a esa gente? Tienen que jugar en equipo ¿Qué le pasa a esa gente? Yo no puedo creerlo El chabón está en su salsa Ahí va otro auto Va el airdrop Y va Opa No Pero La tiene servísima A ver ¿Qué va a hacer En este momento De tensión? Le dispara en las piernas Ahí para hacerle daño Lo termina Bajando El del ship Ok Un Un fuego cruzado De diferentes equipos Aprovecha A robar la kill Me parece Si señores Se la roba 22 kills Y tenemos Al otro Que también sigue ahí Es lo más pancho Es lo más pancho ahí Con el car En el medio del campo Ney lo baja No sé No sé si hay Algunas kills Que den mérito A este récord Ustedes opinen En los comentarios Ok Ok Se le escondió Lo vio me parece ¿Qué va a hacer? Qué raro Que se quede tan quieto Porque había gente Me parece Atrás de la botella Y ahí va corriendo Y Pa Se ha Se ha reculado igual A ver si le pega Qué buen tiro Qué buen tiro Espectacular tiro Se tira al piso Y Lo termina tumbando Lo termina tumbando Muy buen tiro también Juega muy bien Juega muy bien Ok Con esta ya iría 24 kills No muere más Ese loco A ver si lo termina Ir a buscar Lo voy a buscar Con el auto Sí señores Sí señores Que tiene que Y marca la kill Marca la kill Así que posiblemente ¿Qué va a hacer? Va a buscar el hidro A ver Uff Que tiene cuerpos ahí Obviamente que para hacer Un tipo de esto De este O sea Hacer un récord de estos Tenés que saber bien Ya que vas Que vas a llevar No vas a estar Looteando media hora Cada cuerpo que mates Porque fíjense Que el otro squad El que estaba cerca De Milton Ni siquiera lo looteó Porque ella tenía Lo justo y necesario Y viene otro auto ahí Opa 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 Está con A por 4 En la M4 ¿Qué hace? Toma Perfecto Disparo de cadera Eso es muy común En el punk móvil En el emulador Uy Empieza un poco más Primera también No Casi lo pisan No Que casi le dejó En el récord Se terminó bajando A 3 Se queda el cuarto No Qué jugada Qué jugada Terrible No Le pasó raspando Le pisó el dedo gordo Del pie 28 kills Ya la tiene servida Está dentro del círculo Ya sabe Que le quedan 26 Y tiene un full auto ahí Matando a un solitario Haciéndose Su número 29 Y bueno Se tiene que venir El squad que Estaba en la intro Si no me equivoco A ver A ver Ok Y se escuchan Se escuchan Estaban arriba Ya esta propaganda ¿Hace cuánto la tengo? 1 2 3 4 Y tiene las 33 kills Que estaban en la intro Pero le queda uno solo Le queda uno solo Y está feliz Se debe estar feliz Ya tenés 34 kills Obviamente que después De todo lo que hizo No la va a cagar Lo está buscando Obviamente que puede estar Campeando duro Y no es un botardo Porque le termina disparando Está en la casa Me parece Si no me equivoco Concentración Pura en este momento Concentración El otro no sabe Qué hacer Me suena el celular Le dispara en la cabeza Lo termina ganando 34 kills Increíble Increíble Este récord mundial La verdad Terminator De acá a la china 34 kills Obviamente Que Bueno Como les decía Hay algunas kills Que capaz Vos decís Bueno Son algunos bots Otras que capaz Eran regaladas Pero la partida Que se hizo este loco En alguna situación Es zafar Como zafó La estrategia Que utilizó Increíble Así que Se lo merece El récord mundial De 34 kills Me parece Que es el único De 34 kills Porque he buscado Y hay Duos vs squad Que suman 37 Pero este se hizo Las 34 solos Hay que hacerse 34 kills Así que Aplauso para el loco Opinen en los comentarios A ver Que les pareció la partida Que les pareció La manera de jugar Para ustedes Está usando 4 dedos Para ustedes Está usando botones O simplemente Dos dedos Yo pienso Que usa 4 dedos Por su forma Cómoda De jugar Pero la verdad Espectacular Espectacular Así que bueno Locuras Hasta acá llegó Este reaccionando A un récord mundial De punk móvil En solitario De primera persona Y antes de irme Recuerden Mañana chicos Subo videazo Por el sorteo Que voy a hacer Para todos ustedes Que juegan Al punk móvil Sorteazo Por agradecimiento Del lindo apoyo Que me están haciendo Bienvenidos a todos A la Power Army Y recuerden chicos Seguirme en Instagram Seguirme en Twitter Y seguirme en la otra Plataforma Morada Ya saben Cuáles Así que Locuras Nos vemos En el próximo Vídeo Vamos Prá IBM Seguirme en Twitter